Les presentamos las noticias del fin de semana. Guatemala y salvadoreños son capturados por dispararle a un hombre. Los presuntos responsables de haber realizado un ataque armado en el kilómetro 187 de la ruta interamericana a inmediaciones de San Jacinto Chiquimula. Fueron capturados por policías de la comisaría 23, se trata de Degli Johari Romero Monzón, de 30 años, y el salvadoreño César Alexander Saray Neto, de 29 años. Estos sujetos, después de herir a un hombre de 29 años, intentaron huir a bordo de una camioneta marca Nissan color gris, siendo alcanzados en el kilómetro 174 de la misma ruta, decomisando dentro del vehículo dos casquillos y dos celulares. La víctima, con seis heridas de bala, fue trasladada a un centro asistencial, quien reconoció a los aprendidos como los responsables del hecho. Marero es capturado por llevar una pistola con el número de registro borrado. En la aldea, el pueblito Santa Catarina Pinula, investigadores de Dipanda capturaron a Esler Neftalí Escobar Mus, de 26 años, presunto sicario de la Mara 18, a quien se le decomisó una pistola marca Glock con el número de registro borrado calibre 9 milímetros. Operativos multisectoriales en un trabajo interinstitucional Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, SAT y el Ministerio de Trabajo realizan operativos multisectoriales en diferentes bares, club nocturnos y restaurantes de Quetzaltenango. Operativos de despistolización, mientras que Policía de las Comisarías de Izabal y Sololá, continúan con la identificación de personas que se encuentran en los diferentes negocios de licor de esos departamentos. Sindicado de violencia contra la mujer es capturado. En operativo, en San Jacinto, Chiquimula, policías de Dipafrón capturaron a Jaime Díaz García, de 38 años de edad. Sindicado del delito de violencia contra la mujer en el ámbito privado, en su manifestación física. Es requerido por un juzgado de Guatemala. Para más información, visita nuestra página isabalencetv.com Informó Telecruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.